En MC Mutual estamos comprometidos con la excelencia en el cuidado de la salud laboral. Por ello, dirigimos nuestras energías hacia la mejora de los servicios e instalaciones que ofrecemos a los más de un millón y medio de profesionales protegidos por nuestra entidad. Respondiendo a este objetivo, nos complace presentar nuestro nuevo centro en el Hospitalet de Llobragat, uno de los principales núcleos económicos de Cataluña. Con una superficie de más de 1.100 metros cuadrados y una ubicación próxima al corazón financiero de la ciudad, el nuevo centro brindará servicio a cerca de 1.000 empresas mutualistas y más de 28.500 trabajadores del Hospitalet. Este equipamiento refleja nuestra voluntad de establecer una colaboración más estrecha con el tejido empresarial del territorio y de ofrecer soluciones personalizadas a nuestra población protegida. El diseño del centro se enfoca en brindar el máximo confort a los usuarios y en mejorar su experiencia con la Mutua. Las nuevas instalaciones destacan por su amplia dimensión, especialmente en el área de rehabilitación. La sala, que cuenta con 150 metros cuadrados, está totalmente equipada para atender los tratamientos de fisioterapia de los trabajadores accidentados. Además, se ha habilitado un espacio para consultas de telemedicina, modalidad que facilita el acceso rápido y cercano a la atención médica sin necesidad de desplazamientos y se ha dotado con un nuevo equipo de rayos X. El edificio cuenta con la certificación Q-Sostenible, un reconocimiento internacional que valida el compromiso de la Mutua con la ejecución de proyectos sostenibles y la reducción efectiva de la huella de carbono. En MC Mutual nos esforzamos por elevar nuestros estándares de calidad y servicio y con la apertura de este nuevo centro en el Hospitalet del Bragat, damos un paso más hacia la creación de entornos que fomentan la salud, la innovación, la satisfacción y el bienestar laboral. Gracias por ver el video.